¿Por qué tengo que explicarle a este hijo de punta, bro? Ok, tenemos que tener un tema de hablar, ¿no? Ok, tenemos que tener un tema de blen. Ok, mirá. Tengo una pregunta. Por casualidad, ¿viste? No. Ok, voy a poner un tema así importante. Este sí lo quiero hablar de acá. Si hubiera estado Carlitos, buenísimo, también lo agrego. Y quiero que esté en todo lo del chat. Voy a poner esto por un tema de conversación. Ya que siempre estas cosas las hablo en privado, pero les he empezado a hablar más abiertamente, ¿no? Bueno, todo el que sabe, el que creo que la mayoría sabe, muchos jugadores de Pokémon, muchísimos, ¿sí? Tienen la opción del Pokéhex. Esto no es un secreto, no es nada que nadie no sepa. Yo en mi caso no lo tengo. Siempre lo dije, no lo tengo. Si es verdad que pido, pido a los que tienen. No digo quiénes tienen porque no es así. Pero sí es verdad que está el tema del Pokéhex, ¿no? ¿Voy Iván sabe lo que es el Pokéhex, no? No mientas. Ah, no, no. Me estoy confundiendo con el Pokéhex, que es para crear Pokémon. Para crear Pokémon, exacto. Ok. Entonces, sale un video del cual, yo creo que en la siguiente pondremos el nombre del YouTube, porque realmente no... Lo peor que puede pasar es que me diga, ¡Ay, bajá el video! Y lo bajo, igual me quedo con la copia. Pero esto es lo que pasa, ¿no? Bueno, hay muchos... Yo no tengo esa elección, claro. Hay mucha gente que recurre a servidores que tienen esas máquinas automáticas de Pokéhex. Y hay otros que... Este es el tema más importante. Hay jugadores profesionales que lo usan. Entonces, yo voy a dejar el debate abierto. Me parece opción, Didi. Sí. No, no, digo. Dejo el debate abierto también para la gente del chat, ¿sí? Ya que todo esto lo voy a subir, ¿sí? Y yo voy a dar mi opinión y obviamente quiero la opinión de todo el mundo. El que piense diferente está perfecto. Yo voy a dar mi opinión, ¿no? Es verdad que muchos de los jugadores profesionales de VGC, si estamos hablando del formato VGC, al principio cuando comenzaron pues tenían más tiempo. ¿Por qué? Creo que esto nos pasa a todos, Larry, Iván, Carlos, todos. A medida que uno va teniendo más años, pues por vueltas de la vida tenés más responsabilidad. La mayoría de la gente tiene más responsabilidad. Porque tiene trabajos o mejoran en su trabajo, tienen que hacer más horas, etcétera, etcétera. O empeora. O empeora. Pero vamos al tema, vamos al tema. O sea, querés competir en VGC, ¿no? Y tenés que criar Pokémon. Y vos sabés que la cría de Pokémon, por más que Pokémon Espada y Escudo en algún punto fue un poquito más rápido, sigue llevando tiempo. Sigue llevando tiempo, ¿no? Entonces ha habido un video muy en particular que han criticado sobre todo a Wolfing. Creo que todos conocen a Wolfing, que es el número uno en VGC en el mundo. Sí. Creo que todos lo conocen, ¿no? Entonces... Bueno, la opinión de ustedes. ¿Qué creen? ¿Está bien? ¿Está mal? Mirá, yo te doy mi opinión. Vos sabés que yo no juego tanto, pero he jugado. Sí. Vos sabés crear Pokémon, tarde o temprano conseguí los Stabs. Sí. O sea, es obtenible por tiempo. Y al vos fabricarlo, lo que estás haciendo es ahorrar tiempo. Sí. O sea, que para mí no está mal. A mí lo que siempre dije que no me gusta es los que fabrican Legendario. Perdón, Shiny. Shiny, ok. Yo siento que el Shiny es como un trofeo, como algo que, wow, men, toma, te lo pongo en la cara, mira, yo lo tengo y vos no. O sea, me parece eso más como, qué sé yo. Solo eso, cuando fabrican los Pokémon que son Shiny. Ok. Esa, ok. Está. Yo quiero la opinión del Arryn. Yo tengo la mía, lo voy a decir en segundos, pero quiero la mía también. Y voy a poner la opinión del chat, obviamente. La mía, básicamente, es que yo acepto Pokéhex. Yo lo he usado y no tengo ningún problema en admitirlo. Básicamente por eso, cuando tú tienes tiempo y te puedes dedicar a la crianza, la dedicas porque es algo precioso. Yo me encanta siempre quitar los Pokémon. Pero claro, si quiero competir o quiero probar un team más allá del Pokémon Sheldon, porque lo puedes probar, pero al final se queda algo raro. Cuando dices, me lo hago en un momento en el Pokéhex, lo pruebo, no haces daño a nadie, no le estás quitando dinero a nadie, no ofendes a nadie. Para mí es una función muy válida y al que no le guste, ¿qué quieres que te diga? Como todo en esta vida, cállate y mira para otro lado. Es, es tal. Es que tampoco estoy pidiendo cocaína, ¿sabes lo que te digo? Me estoy diciendo, ¿qué es un Pokémon? ¿Se ves? Que lo quiero probar. No sé. Y el tema de los legendarios. Yo qué sé, si tú te has pasado el juego, te has pasado cualquier cosa, no tienes por qué demostrarle a nadie por qué te estás haciendo el legendario. A mí, por ejemplo, a lo mejor me gusta el Shiny de Darkrai, por ejemplo, y quiero tener 82 Shinies de Darkrai. Pues me los hago, no sé. Yo no le veo un problema. Está perfecto. Yo estoy, yo tengo otra opinión, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, y ahora me gustaría entrar al tema de Wolfie, ¿no? Ustedes saben que yo soy, en algún punto, fan de Wolfie, para que no sabía, soy una especie de fan. Yo quiero que él gane, muchas veces. Pero también, también, ahí voy a la controversia, ¿no? Yo saqué este tema porque salió un video, esto para poner en regla a la gente del chat. Carlos dice que está, siempre va a estar claro. Yo creo que el podcast vale. Uf, para debatir el tema, para hacerlo. Sí, el tema es buenísimo para debatir. Yo no estoy, por ejemplo, de acuerdo cuando alguien saca un video y dice, no, que fulanito fue la competencia profesional, de VGC, presencial, lo que sea. Ustedes saben que muchas veces cuando sale un campeón de cierta región, pues el equipo está de préstamo. A veces está de préstamo en el juego. Y de repente siempre hay uno que lo quiere probar o lo quiere pasar al Pokéhex y le sale que cierto Pokémon, pues, no es legal, entre comillas, ¿no? Pero, cuando vos ves al Pokémon al modo cría, al modo cría, Stabs, Eves, Eves, toda la historia, el Pokémon sigue siendo obtenible igual. Claro, dicen que no es legal porque de pronto te sale que la zona en la que fue atrapada no es legal. O la Pokéball no puede ser, ¿no? Si fue un Pokémon de evento. Y entonces acá sale una controversia, ¿no? Yo creo que es más los haters. Los haters a estos jugadores dicen, no, ganó un torneo, pero con Pokémon, con Cheat, cheateando. Y generalmente la gente que critica, y creo que la mayoría está de acuerdo conmigo, es la gente que no la vas a ver nunca sentada en una silla pasando nervios y calor, o llegando a la fecha del torneo, así sea el torneo en la esquina de su casa. Muchos dicen, sí, yo... Mira, perdón, que te corte. Esa gente es la típica que vea a alguien llegar a ser el número uno, en lo que sea, cualquier cosa. Y van a decir lo típico, ha llegado por suerte, ha llegado por XD, ha llegado por lo que sea. Nunca van a ver el trabajo que hay detrás. Y respecto a los jugadores profesionales, no lo voy a decir al 100%, pero estoy seguro... O sea, yo estoy seguro al 100% de que la mayoría usan Pokéhex. Pero porque no es nada malo, es en plan, quiero hacerme un equipo y no tengo tiempo. Me lo hago, lo pruebo y ya está. Exacto. Y aquí la gente quiera decir, no, es que me ha ganado por... Porque está hecho con Pokéhex. ¿Te das cuenta, retrasado mental, que es el mismo Pokémon que tú tienes? Sí, exacto. A poco el Pokéhex no le pone stats más altos de lo que es. Y es que si te lo pones, la propia consola dice, a ver, sí que es verdad que no te dejo ponerlo. O sea, es que los de Nintendo tienen que saberlo, porque si ya el juego te dice, este Pokémon es... No lo puedes usar en online. Eso es porque los de Nintendo ya lo saben. Vamos a ver, y lo aceptan. Exacto. Y es como decir vos, suponiendo que el Pokéhex tuviera... Tienes opción, vamos a poner así, tienes opción. No sé, vamos a poner, Tiranitar tiene 405 de ataque al nivel 100, ¿no? Te presentaron un torneo, pero le pusiste 520. Si fuera posible, que antes había una trampa de esa forma. Cuando querías jugar online, no te dejaba. Te decía, hay algo raro, hay algo extraño en tu Pokémon, hay algo que no matcha en el Pokémon. Y no lo podías usar. O sea, que no marca el win condition. Exacto. No te da el win condition. Y en un torneo presencial... Esto fue lo que pasó. Yo saqué este tema a base de un video. Porque estaban diciendo que Wolfing había hecho un cheating. Yo le voy a poner el video en el WhatsApp de nosotros, Larry. Obviamente ustedes lo vean. Si entienden inglés y no se le explican sin problema. Sí, yo lo he visto. Fue el tema de Raichu, ¿no? Que sacó un Raichu que tenía Endeavor, que es un movimiento. Y era por tema de un evento ese Raichu. O era de pasarse al PokéDream. Por ahí andaba la cosa. La cuestión es que ese Raichu estaba con... Creo que era la... La PokéBall esta rosado. Que supuestamente no se podía. O sea, obtenirle con esa PokéBall no se podía. Cuando yo empecé a revisar los stats de Raichu. El del evento y perfectamente podía tener los Zips. Lo que cambiaba era PokéBall o el lugar donde estaba atrapado. Entonces la pregunta es... ¿Ganó porque la PokéBall es diferente? O sea, eso es el punto del video. Pero obviamente la PokéBall te da más 5 en todas las estadísticas. Claro. Eso es obvio. Vamos a ver. Entonces, entonces... Entonces, no entiendo esa cosa. Entonces, por ejemplo... Pero no fue uno. Fue más de un jugador, ¿viste? Siempre es el mismo chabón. Ya nosotros lo conocemos, un día lo vamos a sacar. Que siempre sale. Tal jugador chitea. El campeón de tal lado chiteó tal equipo. Caballero, si yo... Yo que trabajo. Yo siempre pongo mi canción. Yo que trabajo. Que tengo mi hija. Que tengo mi responsabilidad. Ahora que me estoy mudando. Si yo tuviera PokéBall, yo tendría que equipos todos los días. Todos los días. Y todos los días juego con la gente. Y después uno me dice... No, yo estoy haciendo un equipo. ¿Qué te falta? Tirá que te lo mando. No puedo. No me doy el lujo. Pero sí es verdad que en el servidor nuestro... Siempre dije que en el servidor nuestro hay gente que tiene esa opción. Esa herramienta. Y yo no lo veo mal. Ahora, yo soy del 50 al 50 con respecto al Shiny. Yo cuando me han dado regalado Pokémon Shiny. Ha sido en plan de que... Me lo han dicho. Mirá, yo sé que vos querías este Pokémon Shiny. Y te lo conseguí Shiny. Que yo sé que viene de los canales que generan Pokémon. O que ellos mismos tienen PokéHex. Y siempre les doy las gracias. Que me gusta hacer el Shiny Hunt. A mí me encanta el Shiny Hunt. Por eso he hecho muchas veces Shiny Hunt. Que obviamente que para mí tiene un valor diferente. Que estás eclosionando huevo. Eclosionando huevo. Eclosionando huevo. Y te sale Shiny. O estás cazando. Estás cazando. Estás cazando. Y te sale Shiny. Tiene otro valor, ¿no? Pero... Es como un trofeo. Exacto. Es como un trofeo. Eso yo también lo siento. Ahora, no estoy en desacuerdo que por ejemplo. Acá mañana Wolfie diga. Mañana me presento en un presencial. Y todo Shiny. Y a tomar por el culo todos. ¿Cusaste PokéHex? Sí, sí. Usé PokéHex, sí. Sí. Pero son legales, boludo. Y son obtenibles. Con o sin PokéHex se consiguen de la misma manera en el juego. ¿Por qué me va a dar... Es que... ¿Por qué me va a dar el Win Condition? Pero es que yo explico una cosa. Esto es muy fácil. Es decir, si yo crio al Pokémon... Imagínate que estoy mis 200 horas en crianza, por ejemplo. Y me sale el Tiranitar que yo quiero, con la habilidad que yo quiero, todos los IVs perfectos, lo que yo quiera. Y solamente uso el PokéHex para subirlo a nivel 100 y obviamente convertirlo en un Tiranitar. ¿Qué es la diferencia de un Tiranitar que tú críes? Competitivamente nada. Claro, si yo duplico ese Tiranitar, uno se queda en el juego sin tocar, otro lo meto en el PokéHex, lo subo a nivel 100 y el del juego lo subo a nivel 100, van a ser lo mismo. ¡Lo mismo! Exacto, van a ser lo mismo. Entonces, es un tema que yo quiero. Obviamente yo quiero la opinión del chat. Yo quiero la opinión que cree la gente. A ver, algo que sale con lo que dice. Se estaba viendo que el PokéHex va a estar en la expansión de Escarlate y Pulver. Se estaba viendo. Si incluso estuviera, si estuviera, la gente no va a dejar de comprar o consumir Pokémon. Es verdad que Pokémon siempre estuvo muy en contra de esto del PokéHex, que no. Y siempre están brindando herramientas para la cría y tratan de acelerarlo en el proceso. La gente que no tiene acceso al PokéHex, pues sí. Realmente, por ejemplo, yo en mi caso no tengo acceso al PokéHex. Siempre digo, bueno, si mejoran, mejoran, aceleran la forma de cría. Sí, y yo estoy en una tarde, pues perfecto, buenísimo. Y para el que no tenga acceso, para la gente que está muy limitada, que solamente apenas llega con la consola y con el juego. Sí, y apenas se puede pagar online, porque si no, ahora pagamos el online para el regalo de todo el mundo. Por lo menos que la cría se acelere. Pero si no se acelera, yo no lo veo mal que la gente recurra a, bueno, tengo que recurrir al PokéHex o a cualquier otro tipo de herramienta que cree. Dice Santi, yo me pregunto si habrá una nueva Eevee evolución. Estaría bueno, yo creo que a Eevee ya le falta evoluciones, ¿eh? Este es un Pokémon muy característico con eso. Perdona que cambie de tema, pero cuando sale una nueva Eevee evolución, siempre tengo en la cabeza esa persona que se tatuó las Eevee ilusión antes de que saliesen Glaceon y Espeon. Es que siempre se me viene esa imagen a la cabeza, porque sale Espeon, sale Glaceon, sale Coño, no me suena. Un Brion, ¿eh? Un Brion, ¿eh? Un Brion. Sí, 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 salió el Espeon. O sea, yo he hecho Espeon, ¿verdad? Sí, hasta Espeon, porque después salió Glaceon y Lithion en quinta y después cuando metió a una Assylion que la gente dijo, no, Eevee tiene una Eevee. Sí, sí, te has razón. Ey, yo he visto eso, he visto a las evoluciones, no, loco, me saqué a Eevee y me saqué con las cinco evoluciones. El tatuaje es guapísimo. Guapísimo, de puta madre. Y después de repente, ¡pá! Tipo, y el man, vos lo ves que se mira, porque lo he visto, muchas veces lo he visto en la pierna y dicen, ¿cómo mierda agrego al Silvio? No, ahora tengo que meterlo por atrás, que asume la cabecita, no sé. El moñito ahí en el piso, como que lo están pisando. Tiene que inventar algo, porque te tienen que retocar el tatuaje. Dice, yo sigo esperando el de tipo, a mí me encantaría la Eevee, evolución de tipo dragón. Uy, eso sería una bestialidad. Sería buenísimo. O sea, que todos los Eevee tienen acceso a deseos, si uno tenés un dragón. Y creo que el de tipo dragón sería más, creo, no sé por qué, pero lo vería más bulky que atacante. No sé por qué lo veo más así. Se llamaría Dracon. Drachion. Algo así. Uf, Drachion, uf. Drachion. Ya, Pokémon, pague, ¿eh? Porque le estoy dando las ideas, pague, hijos de puta, ¿eh? Ya tiene ahora para hacer el Pokémon. Claro, ya conmigo tiene. Pokémon, pague, ¿eh? Su puta madre, pague, ¿eh? Yo no soy frío toda la vida. ¿Qué dice acá? Lolo, ojalá lo pongan. El otro que dice, pensé que en Spaniel Escudo iba a haber una Eevee, Dragon y Acero. Yo en algún punto, como estaban, dele los leaks, dele los leaks, dele los leaks, yo pensaba que iban a ponerlo. Santi, todavía han dicho que iban a sacar Acero y Roca. Acero y Roca, sí, sí, algo así lo han dicho. Que yo creo que es otra de las sorpresas que tienen Pokémon. Van a esperar lo más que puedan seguir sacando Eevee evoluciones. Para mí van a seguir sacándolas. Es un buen diseño, no sé si estoy desactualizado, no hay ninguna Eevee, ¿cómo es? Eevee, ¿cómo es? Eevee de Roca, ¿no? Hasta ahora. No, no. Porque yo vi una especie de revista, no sé qué cosa era, que mostraba una Eevee Evolution de tipo Roca. ¿No sabes para qué generación decían? Para la nueva. Creo que era para la octava, ni siquiera para la novena. Es que si nos ponemos a pensar con el tema de los dos juegos, el pasado y el futuro, y las formas, es que puede haber un Eevee, Roca, lo que sea, y que el del futuro sea como esos elementos evolucionados, o sea, Dragon Acero, por ejemplo. Claro, no, 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 no está mal. Es que es muy guay con eso. Voy a decir por lo de lesión de los juegos, ¿no? Te busco la foto y te la mando, Samuel. Ok, dale, dale. Había hace un año, creo. Sí, o sea, yo lo digo por eso, porque imagínate que el Eevee que sea es tipo Roca, que puede ser lo anterior a Dragon. No sé, ponte que es Roca solo, por ejemplo, y que en la forma futura sea Dragon Acero, por ejemplo. Sí, pero para vivir al concepto de la Evolution, o sea, todos son monotypes. Sí, eso sí, de verdad, tienen que ser monotypes. Bueno, o es que sea Dragon. Exacto. Ya por eso se enseñan todas, terminarán siempre en EA. Dice, a ver, aprovecho que hablamos de Escarlata, quisiera dar un punto. Dale, Santi, tira el punto, para eso estamos. Tira el punto, caballero. Mientras terminamos de rondear. O sea, a mí, por ejemplo, volviendo al tema principal, lo que la gente va opinando, yo no estaba de acuerdo con ese video, ¿no? Y no fue de un jugador, fue de varios. Y siempre, bueno, Larry lo dijo un poquito más amigable. Pero siempre es el mismo, ¿cómo dirías? Asqueroso que le tiene que tirar, ¿no? Siempre le tiene que tirar al jugador profesional. No, porque la Pokeball o porque donde lo atrapó no es legal. Macho, que no va, no le va a dar la... No le va a dar el win condition. No se lo va a dar el win condition. Y no va a ganar un torneo porque, no sé, el Moltres lo atrapó en la ruta 5. El Moltres de Galar. A que no importa si chitió. O sea, preocupate cuando haya entrado a jugar y por medio, no sé, de satélite o conexión Bluetooth, generó hacks constantemente en la partida. Pues ahí sí estás chiteando y estás obteniendo win condition. Pero no podés dedicarte a... La verdad que tenés la vida muy aburrida, chabón. Yo lo que he dicho es esa típica persona que no va a llegar a nada en su puta vida y ve a alguien triunfar y es en plan ¡Uf! ¡Qué envidia! ¡Oh! La Pokeball es diferente. Nada, nada. Le ataco, le ataco. Yo le voy a mandar esos dos videos a ustedes para que la... O sea, no da condiciones. Ahí dice Santi, a ver. En esta nueva gen dejaron los mitológicos de los legendarios. Ahora todos en esa región. Dice... Tienen el Sirizar, entonces lo único que hace los legendarios único ahora está en el Tacho. ¿Por qué? Tienen...